Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la composición de estas dos funciones y aparte vamos a evaluar en un punto. Vamos a calcular a partir de esta función f de x que es igual a la raíz cuadrada de 2x cuadrada más 3x y la función g de x que es igual a x cuadrada más 8. Vamos a calcular g composición f evaluado en 5. Para calcular esta composición primero vamos a empezar calculando g composición f de x en general y ya después sustituiremos el valor 5. Vamos entonces a calcular g composición f de x. Para calcular la composición de dos funciones lo que empezamos haciendo es tomar la primer función que aparece aquí y la vamos a escribir aquí adelante pero en lugar de la x vamos a escribir unos paréntesis. Aquí aparece en primer lugar la función g, entonces nos vamos a donde está la función g. La función g vale x cuadrada más 8 Entonces vamos a poner unos paréntesis al cuadrado más 8, o sea se escribe exactamente la misma función pero en lugar de la x se ponen unos paréntesis y adentro de esos paréntesis se va a escribir la función f, o sea la segunda función la que aparece adelante de la función g. Como f vale raíz cuadrada de 2x cuadrada más 3x eso va a colocarse adentro de estos paréntesis y entonces nos queda esta expresión de aquí Ahora aquí podemos hacer una cosa podemos cancelar este cuadrado con esta raíz cuadrada pero hay que tener cuidado siempre que cancelamos un cuadrado con una raíz cuadrada el resultado es igual al valor absoluto de lo que se encuentre adentro de la raíz cuadrada eso podría para algunos no parecer un detalle muy importante pero realmente sí es importante por la definición de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de un número siempre es un valor positivo nunca es un valor negativo. Si no pusiéramos el valor absoluto podríamos cometer el error de considerar aquí algunos valores negativos entonces es importante que si cancelamos este cuadrado con esta raíz cuadrada escribamos la expresión de esta manera o sea ponemos lo que está adentro de la raíz cuadrada pero como valor absoluto y entonces queda valor absoluto de 2x cuadrada más 3x y el más 8 que teníamos aquí simplemente lo pasamos exactamente igual de esta manera hemos calculado la composición de g con f ahora vamos a evaluar en x igual a 5 nosotros queremos g composición f de 5 sencillamente lo que hacemos es sustituir x por 5 vamos a calcular entonces g composición f de 5 y en nuestra expresión que obtuvimos aquí en lugar de escribir x vamos a poner un 5 y nos va a quedar entonces lo siguiente 2 por 5 al cuadrado aquí son importantes los paréntesis para no confundirnos aquí este 5 se va a elevar todavía al cuadrado y aquí tenemos 3x en lugar de la x también ponemos unos paréntesis y ponemos 5 que es el valor de x ahora hay que hacer estas operaciones de aquí para hacer estas operaciones primero hay que empezar desarrollando las potencias o sea primero vamos a elevar 5 al cuadrado 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 que vale 25 y entonces nos queda el valor absoluto de 2 por 25 más 3 por 5 más 8 aquí sencillamente lo único que hice fue elevar 5 al cuadrado y eso nos da 25 el siguiente paso es hacer las multiplicaciones vamos a multiplicar entonces 2 por 25 eso nos va a dar 50 y 3 por 5 nos va a dar 15 entonces nos queda 50 más 15 adentro del valor absoluto más 8 ahora vamos a hacer esta suma que aparece adentro del valor absoluto 50 más 15 es igual a 65 entonces queda valor absoluto de 65 más 8 el valor absoluto recordemos que convierte cualquier número en positivo si el número ya es positivo el número queda positivo pero si el número fuera negativo lo convertimos a positivo en este caso el 65 que nos quedó aquí adentro es un número positivo así que el valor absoluto de 65 es simplemente 65 es decir podemos quitar el valor absoluto si en cambio nos hubiera quedado aquí adentro menos 65 al tomar el valor absoluto lo tendríamos que poner positivo ahora vamos a hacer esta suma de aquí 65 más 8 es 73 y de esa manera ya hemos calculado g composición f en 5 escribimos entonces g composición f de 5 es igual a 73 y de esta manera hemos terminado lo que queríamos calcular si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios